En ese asunto de la conciencia frente al desamor surgió esta rola que se llama Muestra Ojalá les late Gracias Muestra La gente Era que se me echas esperanza para seguir Si bajo la cordillera En el pie Me separo en tu piel Están los años que aquí se convendrá ¡Suscríbete al canal! Con un sonido cercano Así viene, viene sin par Dos años de alzada en cabecano Arreglando el mar de extremencia Arreglando el mar de extremencia No me dan más puestas que somos realmente De las que vengan que se tiene su dirección desde que somos siempre Muéstrate, muéstrate, muéstrate La relación tiene la situación desde que somos siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.